Música Es un orgullo para mi y para toda la escuela que hayamos logrado este premio Es la primera vez que vengo y me sorprendió porque hay muchas cosas en las que uno puede aprender Estaba viviendo con mucha tecnología nunca antes de vivir Es muy buena la experiencia que se vive también acá Música Te esperamos, es una experiencia única Música